Yo antes no era capaz de despejar, me hacían dudas las ecuaciones. Tirando de formulote, surfeos la ecuación, que no es bastante tía. ¡Fascinante! Es genial. Esto me ayudará a lo largo de mi vida profesional. ¿Y tú, a qué esperas? ¡Genial! Por esto merecen la vida las matemáticas. ¡Gracias!